Muy buenas noches con todo el Perú entero, con toda la familia peruana. Muy buenas noches con todas las personas que no solamente se conectan a través de Perú, sino a través de América TV Go y que nos ven alrededor del mundo. Para nadie es una sorpresa, y creo que nadie es ajeno a la situación que se vivió este fin de semana, con algunos de los competidores de este programa. Como empresa, ProTV, como programa, yo en nombre de, como conductora, mis compañeros, nos sentimos profundamente decepcionados, fastidiados, tristes, molestos y muy avergonzados. Creemos que este tipo de actitudes son las absolutamente contrarias a las que nosotros tenemos que reflejar, no solamente como peruanos, sino como programa. La irresponsabilidad, la falta de empatía, la falta de compromiso, la falta de respeto ante las autoridades, es algo que no podemos permitirlo bajo ninguna circunstancia. Por tanto, el señor Facundo González, el señor Pancho Rodríguez, la señorita Simena Peralta y la señorita Yajayla Plasencia, han sido retirados del programa. A título personal, espero que no vuelvan más. Realmente, esto es una advertencia para todos los que estamos aquí en este momento, porque esto es un gesto que no se debe volver a repetir jamás, nunca más. Hay gente que nos ven, hay niños que nos ven y nos debemos nosotros absolutamente a dar buenas señales y buenos gestos. Creo que tenemos todos claro, creo que tenemos todo, sabemos que es lo que ha pasado y sabemos perfectamente que no tenemos la mano temblorosa para sancionar y eliminar a quien no cumpla todas las normas que el gobierno dispone en este estado de emergencia en el que estamos padeciendo peruanos, en el que día a día mueren miles de peruanos, peruanos y más peruanas padeciendo. No es justo, no estamos de acuerdo y estamos en total desacuerdo con lo que ha ocurrido. Eso es todo lo que tengo que decir a nombre del programa y también a nombre mío. Mil disculpas, de verdad. Fuera de que pertenezcamos aquí, yo les pido de verdad mil disculpas. Muy bien, ahora sí. Por favor, vamos a continuar con el programa. Gracias.